... Juntas, palada a palada, remando en la misma dirección. Hola, muy buena vesprada. En septiembre, en el mes de septiembre, y así estemos en el Test de Magazine Alteleza Forn, y hoy nos saludamos desde un maravilloso edificio, el Palau Ducal. Estamos en el Pati d'Armes, y este es el escenario de este programa de hoy. Que os convidemos que nos acompañen, porque, es deía, es inici juntas, palada a palada, remando en la misma dirección. Ese es el lema, podríamos decir, de una charla que tendrá en lloc el próximo día 7, desde el mes de septiembre, sobre cáncer y rem, la importancia de l'esport en general para las personas que han patido algún tipo de cáncer, pero también vamos a hacer referencia a la importancia de practicar l'esport para todas las personas. Todos hemos de hacer esport. Pero el día 7 de septiembre, el próximo día 7, tendrá en lloc esta charla. Será una mena de jornadas de portas obertas que nos arriba desde la Asociación Española contra el Cáncer, la seua delegación en Gandía, y el club de rem FIA-Gandía. Todo arrancará en el colégio Joan XXIII del Grau de Gandía y después anirá también al embarcadero de San Nicolau para estas jornadas de portas obertas. Todos y todas están convidados para participar en esta jornada. Y claro, todos los detalles estén en los nuestros convidados y amigues del programa del magazine de TeleSafor. Está como secretaria del club de rem FIA-Gandía, Marta Muelas. Marta, buenas tardes. Buenas tardes. También se acompaña la presidenta del club, Nani Bela, Nani. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estén parlan de la Asociación Española contra el Cáncer y la suave presidenta de la delegación en Gandía, Maribel Codina. Buenas vizprada. Buenas vizprada. Bueno, el próximo día 7 arranca todo. Charla, cáncer y remo. Yo he dicho que es una charla, luego vais al embarcadero. ¿Es como una especie de jornada de puertas abiertas? Sí, una especie de clase práctica para que puedan probar, no solo escuchar la explicación de todos los beneficios que tiene este deporte, concretamente, sino luego también que lo puedan poner en práctica y probar el barco y las embarcaciones que tenemos en el club en la Marina San Nicolás. Bueno, vamos pasando un poquito por este maravilloso patio de armas del Palau Ducal. Nani, ¿cómo surge toda esta nueva iniciativa? Porque tanto el club como la Asociación Española contra el Cáncer en Gandía no paráis. ¿Cómo surge esta iniciativa del día 7? A ver, nosotras siempre hemos estado como muy preocupadas por el problema del cáncer, porque hemos tenido varias compañeras y remeras que han fallecido por esta enfermedad. Entonces, pues, el año pasado ya nos pusimos en contacto con Maribel, nos gustó la iniciativa, el reto que hicimos, es una forma también de estimular a nuestros remeros para hacer algo diferente en verano, que es como se acaba nuestra liga, y a la vez ayudar a esta asociación, claro. Entonces, este año hicimos el reto, pero seguimos investigando, vemos que otros clubes de la comunidad pues también tienen grupos exclusivamente de gente con este problema, con cáncer de mama. Y están funcionando genial. La rehabilitación es muy buena porque el movimiento repetitivo del remo ayuda de una forma amable a la musculatura pectoral. Entonces, hablamos con Maribel. Oye, Maribel, ¿qué te parece? Hacemos una charla, explicamos un poquito los beneficios del deporte. En la mujer, sobre todo, nos centramos porque parece que el cáncer de mama es como más sonado en la mujer, aunque también pueden venir hombres tranquilamente. Y nada, entonces, dijimos, vamos a explicar un poquito los beneficios del deporte, los beneficios del deporte del remo y qué tiene que ver con el cáncer. Y aparte de eso, una clase práctica. De esa forma, pues... Así surge todo. Sí, sí. Con ese objetivo, Maribel, estamos hablando de una nueva iniciativa que torna a unir al Club de Rencia Gandía y a la Asociación Española contra el Cáncer, la delegación de Gandía, que tú presideixes. Meravilloso, ¿no? Esta charla siempre a beneficio, siempre es afrontar la malaltia o la prevención o el que después hay una vida normal de la gente que patee, puede haber una vida normal, siempre hablando de beneficiar y ayudar a las personas que han patido algún tipo de cáncer o cáncer de mamá. Así no es. Están muy ilusionadas porque están ya en el grupo que tenemos nosotros de la hospital y entonces ya se han posado en contacto en Nani para saber y para que volen probar estar el día de jornadas de Portes Aguertes porque la solidaridad, la unión y la compañía que se hacen porque ahí unís toda una. Cuando van reman, van todas a una y veus esa unión y veus esa fuerza que cuando lo van a decir que Gandía tiene el suporte, que mejor que poder disfrutar de lo que son el port y el club, el club de Gandía, que el tenemos abierto. Lo tenemos todo, lo acabas de decir y acabas de comentar que ya está haciendo difusión y formación en los grupos de los hospitales, está en grupos de dones afectadas, todas ya saben el que pasará el próximo día 7, ¿no? En los paneles de los hospital cuando la gente está mirando el número para entrar al metge ya tienen todo lo que el día del día el día del set de septiembre lo de la jornada y a parte ya criden para saber un poco más de lo que va y la verdad el remo va muy bien para los que están patiendo y los que ya lo han superado porque ese movimiento es muy bueno para fortalecer y también lo que es la musculatura. Este pará con Deye, ¿todos beneficios para la gente que está relacionada de alguna manera o que ha patido la malaltía del cáncer de mamá? Bueno, no hemos dicho que arranca todo en el colegio de Joan Mitieta desde el Grau de Gandía. El próximo día 7, ¿a qué hora arranca todo? A las 9 de la mañana nos convocamos ahí a toda la gente entre que llegan y no llegan 9 y media comenzaremos la charla. Estaremos un ratito ahí explicando un poquito toda la parte teórica que queremos explicarles y sobre las 10 y media por ahí, 11 menos cuarto, nos vamos al embarcadero y ahí comenzamos la clase con la gente del club que deben también echarles una mano para ayudarles a la gente nueva a subir a las embarcaciones, a aprender a remar, a probar un poquito el primer contacto con lo que les hemos explicado antes, con el deporte. Y los beneficios lo que estaban diciendo no solo son físicos, a nivel psicológico es un beneficio enorme el salir de casa, estar libre, juntarte con un grupo de gente con diferentes, o sea, no solo centrarte en un problema concreto sino un poquito relajarte, estar, es una maravilla de entorno donde ramamos. Entonces también eso le beneficia muchísimo a la gente. Claro, todo eso y antes has comentado que se acercan un poco las mujeres pero que también pueden acudir hombres perfectamente, no hay que hacer ningún tipo de reserva, ningún tipo de descripción ¿están las puertas abiertas para acudir a esta charla de la relación de remo y cáncer? Sí, están las puertas abiertas, desde luego no sabemos la cantidad de gente que va a poder acudir. Hasta completar aforo. Exacto, nosotros no ponemos limitación y espero que sepan entender si alguna cosa nos sale del todo bien o lo que sea, nosotros lo hacemos con muchísimo cariño, si somos muchos intentaremos, claro, turnar, hacer turnos y intentar que todo el mundo lo pruebe y que sepan los beneficios del remo y nada, nosotros tenemos las puertas abiertas para todo el mundo que se quiera acercar. Por lo tanto, solo hay que, una vez nos han escuchado, nos han visto, es plantarse allí en el Colegio Joan XXIII el próximo día 7, que el día 7 cae, ¿qué cae? El próximo sábado. El próximo sábado. El próximo sábado. Allí en el Joan XXIII en el Colegio del Grau de Gandía y ya formar part de este convoy tornará a demanar. En Festes del Grau de Gandía estará el reto de Cía Gandía. Porque se parla de esa exida que el primer va a ser capa Denia y en Guay va a ser capa una otra... Hacia Cullera. Y el año que viene no sabemos qué reto será. Todavía está ahí en el aire. Sí, sí. Tengo un año para pensar un nuevo reto interesante y eso que convoque a la gente y que cuanto más gente mejor participe y tenga ganas de afrontar un nuevo reto para colaborar con la ayuda contra el cáncer. Pero siempre sea Cullera, sea Denia o el nuevo destino que sea de ida y vuelta siempre se podrá seguir desde la playa de Gandía en algún momento la llegada al puerto. Ese será siempre. El puerto de Gade se va a vender por lo tanto ahí sí que se podrá disfrutar de la salida y de la llegada. De esa llegada, exacto. El año que viene ya tenemos cositas por la cabeza queremos que sea así muy vistosa. ¿Eas cositas se pueden adelantar? Aún no porque no lo tenemos pero no te preocupes que seguro que te buscamos para contártelo. Perfecto. Como decía, nos gusta, ¿no? Porque ya estamos ahí también hablando de la RAN Cáncer que también implica a otros grupos esportivos. Claro, siempre estamos hablando si nos da cuenta acabamos hablando de esporte y personas que han batido cáncer. Es que el esporte es muy beneficiario el caminar el remar todo el deporte a parte que psicológicamente va a decirse un poquete a parte es beneficiario para el cos. Y también os quería donar las gracias porque un año os voy a demandar que el reto fuera pero no en DNK ni en la chica que nos va a faltar y enseguida nos van a decir que sí y yo la verdad la verdad es muy contenta claro que sí es un lujo conseguir estas cosas sí además es que llena muchísimo por dentro y unir el deporte con una enfermedad como el deporte y la vida es que el deporte es la vida es decir te cuesta sacrificio esfuerzo y que no lo hace en tu día a día en tu trabajo en una enfermedad en cualquier cosa entonces crear esas sinergias entre el deporte y la vida en general es lo que pretendemos con el club y además que yo estoy estamos hablando de pasarlo bien de hacer deporte la disciplina siempre va bien en el remo siempre hay mucha disciplina y eso va bien para la vida claro la disciplina es importante porque tienes que ir unos entrenamientos unos horarios también tienes una cohesión con un grupo de manera individual romamos en barcos con ocho personas entonces tienes que ser puntual tienes que formas parte de la responsabilidad claro no puedes dejar tu equipo y hoy no voy porque no apetece entonces ese tipo de cosas también sobre todo en gente joven es muy importante que asuman esas responsabilidades y en gente que que tiene a lo mejor está pasando un problema de salud un cáncer también le viene muy bien tener esa necesidad de pertenecer al grupo y de no fallar a su grupo porque a veces por ti no lo haces pero por el grupo sí entonces también viene muy bien esa conexión con el deporte nuestro la verdad es que siempre es un lujo un placer charlar con vosotras porque se os ve la satisfacción las ganas de seguir trabajando venimos de verano estén parlan del club Rencia Gandía ahora ya es septiembre llega el momento de cambiar un poco el chip y ponerse el chip de competición porque el verano cambia el ritmo del club hay que ponerse el mono de trabajo ahora empezamos nuestra liga empezará sobre final de octubre noviembre entonces ahora empezamos nuestra pretemporada en serio o sea el verano nosotros bajamos un poquito del ritmo y demás pero ahora empieza nuestra pretemporada y empezamos ya con muchísima ilusión la nueva temporada que esperamos poder sacar más equipos que el año pasado esperamos contar con infantiles con un equipo de chicas esperamos contar con los cadetes juveniles que ya es un equipo que está consolidado un equipo senior femenino bueno tenemos ahí ahora está todo como en suspensión y estamos esperando que ya en septiembre las cosas vuelvan a su cauce y saber los equipos porque la verdad es que tenemos ganas de competir y demostrar que sabemos hacerlo bien porque cuantos cuantos integrantes miembros del club diros aquí un poquito cuantos integrantes del club hay ahora mismo y no sé y cuando arranca todo en cuanto a ritmo de entrenamientos se fijan unos días concretos se marca un calendario como se plantea este trabajo de inicio de curso deportivo por decirlo de alguna forma a ver nosotros tenemos dos líneas en el club una que es la línea ocio salud que es la gente que viene sin más viene dos días a la semana porque quieren entrenar en un ambiente como el que tenemos que es al aire libre un deporte sin impacto que trabajas todo el cuerpo y luego tenemos el plan competitivo que es el que ya son la gente que quiere entrenar un poquito más son más días más implicación más disciplina entonces entrenamos entre cuatro y seis días dependiendo de la altura de la liga que estemos y lo que hacemos es alternar el trabajo en agua y con el trabajo en gimnasio trabajamos con remorgómetros una máquina que simula el movimiento del remón en el agua pesas y demás porque la parte física es muy importante y ahí los equipos se establecen por edades los categorías de niños van cada uno con su edad y luego intentamos si se puede chicos y chicas porque también compiten por separado y luego ya categoría absoluta que entra prácticamente todo el mundo y los veteranos ahí sí que ya un poquito la edad es la que marca en qué equipo estás no solo que te venga mejor venir el lunes o el martes sino en qué equipo estás tú para estar en un horario y una planificación también diferente no se planifica igual un equipo infantil que un equipo veterano cada uno tiene sus entrenes y sus objetivos sus instancias yo no sé si en cuestión de los entre los críos entre los más pequeños hay más chicos hay más chicas por curiosidad que se interesan por el remo o podemos hablar que hay una mitad y mitad sí mitad y mitad ¿sabes lo que lo marca? paridad hasta en el club de Renciagat pero lo marca que a lo mejor viene un niño y le gusta y le gusta y se traen los amigos viene una chiquilla le gusta y le gusta y se traen las amigas entonces es muy importante el saber captar ese pequeño líder que sabes que luego trae más gente eso es lo importante los líderes de opinión mira que son importantes claro bueno por lo tanto porque decíamos que en verano siempre se cambia el ritmo en verano es un poco más de disfrutar aprovechar la ubicación que está en el puerto de Gandía es fundamental y el verano es un aire diferente a ver en nuestro club sí porque hasta ahora solamente estamos remando en banco fijo pero ahora hemos comprado unos remos nuevos que llaman remo de mar que es una embarcación banco móvil y entonces el año que viene ya vamos a plantearnos también competir en remo de mar entonces ya no vamos a bajar el ritmo vamos ahí de manera el verano es una muy buena época para que la gente venga a probar porque la gente parece que asocia el agua con el verano y en invierno que si te mojas que no te mojas pero bueno mucha gente con la duda esa y también en verano parece que los niños están más tranquilos tienen más tiempo entonces el verano es muy bueno para que la gente venga pruebe y hay quien le guste y continúa y hay quien no también es importantísimo que los niños prueben muchos deportes porque a veces por no probarlo no descubren el remo o cualquier otro deporte entonces el verano es perfecto para probar luego ya quien quiere continúa quien quiere no pero bueno han probado una experiencia nueva y yo no sé si en cuanto a recursos o instalaciones disponéis de lo que necesitáis estáis satisfechas o se podría mejorar a quien corresponda hombre nosotras queremos un poquito más claro que sí queremos más porque el club no para de hacerse grande la verdad es que hemos tenido muy buenísima aceptación en la ciudad de Gandía y cada vez somos más gente la verdad es que ahora ya en cuestión de infraestructura de barcos tenemos de todo de todos de todos los que queremos y luego pues bueno gimnasio ducha todas esas cosas ya tendremos que seguir trabajándolas pero estamos muy contentas es verdad perfecto vamos a poner el punto final voy a recuperar el cartel que lo tenemos lo tenemos aquí charla cáncer y remo el próximo sábado día 7 todo arranca a las 9 de la mañana en el colegio public que yo admití desde el grado de Gandía en esa charla con bajo todo bajo un lema juntas palada a palada remando la misma en la misma dirección luego habrá pues esas jornadas de puertas abiertas en el embarcador de San Nicolau después de la charla importante de la importancia de practicar deporte en general a todas las personas pero también en este caso específicamente para las personas que han patido algún tipo de cáncer específicamente el cáncer de mama por el que comentabas de esa relación del movimiento que fa el REM en la zona afectada por el cáncer de mama Maribel os veemos allí puntuals a la cita evidentemente allí estaremos colaborando y ahí están todos los amigos que estarán allí por supuesto y a probar el REMO también posemos el punto final enhorabona y estamos en contacte que de bien seguro que de así no res tornemos a parar con vosotros por alguna otra historia de bien seguro os esperamos a todos ya saben remando remo y cáncer pues ya saben que esa práctica esportiva el REM fonamental para las personas que han patido cáncer de mama anota la cita un día 27 en el marco de la fira y festas de Gandía serán en el escenario de la institución María Enriquez de todo un escenario ya tradición en la fira y festas de Gandía en esta salutación posemos el punto final hola amigos como veis somos Camela ¿y no queremos estar el 97 de septiembre? pues vamos a estar en Gandía ¿con quién? con un taburete ¿recorded? el 27 de septiembre en el concierto Camela nos esperamos nos esperamos a todos dile dónde están todas las promesas ¿qué es lo que nos esperamos?